Hola, soy Globolín Jackson. Te invito a que no te pierdas todas las parodias que subimos aquí en nuestro canal de YouTube. Pero lo más importante para que nos apoyes, ve todos los comerciales que YouTube te pone. Eso nos ayuda muchísimo. Pero también nos ayuda que te suscribas a nuestro canal. Que activen la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Y lo más importante, comparte todas las parodias para despertar a México, crear conciencias. Y ahora sí, que el tigre ruja. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal y que ruja el tigre aquí en el canal del payaso Globolín Jackson. ¡Sí! Buenas tardes, senador Damián Sin Pena. Buenas tardes. ¿De qué medio vienes? Reforma. Sion. Mentir es mi pasión por México. Bienvenido, bienvenido. Me encanta ese periódico. Oye, tu primera pregunta. Sí. ¿Qué opina usted de la prisión preventiva oficiosa? Pues mira, yo opino que en algún tiempo estuvo bien esa prisión preventiva, ¿no? Cuando nosotros no gobernábamos estaba bien, o sea, estaba de pelos esa ley, ¿no? Desafortunadamente daña mucho, daña mucho a la gente. Porque, por ejemplo, si... Digo, hablo de ustedes, ¿no? Porque nosotros en mi partido de acción y en nuestra coalición de vamos a robar por México, pues somos todos íntegros. No tenemos ningún problema de nada, o sea, no robamos, no hacemos nada. Este, no... Vamos, no desfalcamos al país y no robamos, no privatizamos, este, no lucramos con la dolor ajeno, no... Vamos, no nos gastamos el erario público. Entonces, para nosotros está bien esa ley. Pero para la gente normal, por ejemplo, es muy difícil. Muy difícil esa ley porque daña mucho a la sociedad, ¿sí? Y, de hecho, esa ley la hizo Morena junto con su presidente. Entonces, es muy difícil, muy difícil, o sea, porque daña mucho al pueblo, ¿no? Ustedes, que son el pueblo. Digo, nosotros no, porque somos impuros, o sea, somos casi inmaculados nosotros, ¿no? No hacemos mal a nadie. Incluso nosotros legislamos para ustedes. Desafortunadamente, pues, este gobierno no nos deja, ¿no? No nos deja legislado a favor del pueblo. Por ejemplo, ellos legislan para sus amigotes, para el crimen organizado, que es para lo que ellos hicieron convenio y están corruidos con el crimen organizado. Respondiendo a tu pregunta, es muy difícil, muy difícil, porque, por ejemplo, si tú eres un ladrón, digo, no quiero decir lo que tú lo seas, tienes cara, o sea, se te ve, ¿no? Tienes cara de ladroncillo porque se te ve, se te ve. Y ahorita que te acercaste a hacerme la pregunta como que hueles, hueles a pachuli, hueles. Pero bueno, a lo mejor no eres tú, ¿no? Pero ya estoy haciendo yo también aquí mi, 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 ¿cómo se puede decir? Pues estoy juzgando, ¿no? Sin saber quién eres. Entonces, esa prisión preventiva oficiosa daña mucho a la gente, porque, de hecho, hay muchos inocentes en la cárcel que no han sido juzgados precisamente por esa ley, ¿no? Por esa prisión preventiva oficiosa. No vamos tan lejos, ¿por qué está Lozoya? ¿Por qué está ahorita Murillo Karam? ¿Por qué están nuestros exgobernadores allá adentro también? Por lo mismo, o sea, ellos son inocentes. Los tienen ahí porque, pues, pues el gobierno los quiere tener ahí. Entonces, imagínate, o sea, que te agarren, que tú seas inocente y te agarren hasta que se te demuestre lo contrario. Pueden pasar años, años, ¿no? Cuando nosotros tuvimos gobierno, fueron 12 años, hicimos bien las cosas, agarramos delincuentes, verdaderos delincuentes, ¿eh? O sea, pero delincuentazos, o sea, y no estoy hablando de los que están exiliados, ¿no? Porque es amigo mío. Pero agarramos verdaderos delincuentes, o sea, y con esta nueva ley que hizo Morena, o sea, que hizo Morena y su presidente porque están al mando de él, y él les da línea, ¿no?, para que hagan ese golpeteo. Y, pues, con esa ley lo que quieren hacer es agarrarnos a toda la oposición. O sea, a toda la oposición nos quieren echar esa ley para que nos metan a la cárcel, tarden años en juzgarnos y deshacerse de nosotros así de fácil. Entonces, no se va a poder, o sea, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso, ¿por qué? Porque nosotros nos robamos, o sea, nosotros de mi partido Acción, ni vamos a robar por México, nos robamos. Somos los mejores legisladores que México puede tener. Y legislamos para el pueblo nosotros. O sea, nosotros legislamos para el pueblo, no como ellos que legislan para el crimen organizado. No, nosotros legislamos para el pueblo. Entonces, imagínate con esa ley que está haciendo, que hizo Morena, que hizo el presidente Andrés Manuel, con esa ley, pues, nos va a meter al bote a todos nosotros. Nos va a quitar de encima así fácil, o sea, sin tener que usarlo electoralmente. Nos va a quitar de encima así de fácil, nos va a meter a todos a la cárcel y nos va a jincar cargos, que nosotros somos delincuentes, que hemos robado, que hemos saqueado, que hemos privatizado, que hemos servido a empresas extranjeras cuando no es cierto. O sea, bueno, sí es cierto, pero esta ley nos daña mucho. Nos va a dañar mucho esta ley. O sea, muchísimo nos va a dañar esta ley. Porque imagínate, tenemos todavía compañeros, o sea, en la coalición de vamos a robar por México, que pues si la neta sí quieren robar, sí tienen hambre para robar, y si quieren robar, y con esta ley que hizo Morena, no vamos a poder robar. O sea, no se puede robar. ¿Por qué? Porque nos van a, luego, luego, precisión de inocencia, y te detienen hasta que se te muestre lo contrario. O sea, esto es increíble de atropello que nos está haciendo Andrés Manuel, junto con todos sus legisladores en esta ley. No podemos robar, porque en cuanto tú quieres robar, de inmediato te van a agarrar, o sea, nos van a agarrar a nosotros, y nos van a meter, o sea, ya no tenemos chance de robar con esta ley. Ni yo, ni los más legisladores, ni mucho menos Claudio, o este, al menos Alito, porque Alito ya casi está también por ir al bote, o sea, es increíble el daño que le está haciendo Morena, y su presidente, a este, a este país con esta ley. Pero también quiero que opine, este, mi amiga, este, Cochitl Galvez, que opine Cochitl Galvez, para que vea también, pues, la opinión de ella. Permítame, déjeme, amor, para que ella se ponga aquí. Gracias, senador. Buenas tardes, senadora Cochitl Galvez. Buenas tardes. ¿De qué prediódico vienes o eres reportero? Sí. Vengo de noticiero Reforma Sion. Mentir y robar es mi pasión por México. Ah, también de nosotros. ¿Verdad que sí, senador? Adelante con tu pregunta. Primera pregunta, senadora. Sí. ¿Qué opina usted de la prisión preventiva oficiosa? Pues, miga, esta ley que hizo Morena nos perjudica a todos. A todos nos perjudica. Estamos todos perjudicados, todos, porque hay mucha delincuencia. O sea, mucho político que ha robado, ha robado, ¿no? Por ejemplo, a mí que me están inculpando en la inmobiliaria, cuando fui jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. O sea, es muy importante, muy importante, quitar esa ley. Porque, como lo dijo el senador Damián Cepeda, por esa ley, por esa ley, podemos ir a la cárcel. ¡A la cárcel! O sea, senadora como yo, honesta, que no soy una gatega, no soy una gatega, de hecho se lo dije la otra vez a Citlaly, no soy gatega, no me he robado ni un peso, ni un peso me he robado, ni un peso me he robado, ni uno. Se lo dije la otra vez a Citlaly. Entonces, imagínate con esa ley, las senadoras como yo, o políticas como yo, honestas, sencillas, que han servido para mandar, para hacer las cosas bien, pues, esa ley nos perjudica, nos perjudica demasiado. ¿Por qué? Porque puedo caer a la cárcel. O sea, así de fácil, Andrés Manuel dice, ella es culpable, mándale a la cárcel, me mandan a la cárcel. ¿Por qué? Porque me quieren quitar de la contienda para ser jefa de gobierno. Es lo que quiere hacer Morena. Morena es lo que quiere hacer. Y no se lo vamos a permitir, porque esa ley tiene que desaparecer. Porque en la cárcel, en la cárcel están muchos inocentes. Y también hay muchos culpables en la cárcel. Entonces, yo no sé por qué Morena no se pone a legislar. Por el pueblo. Porque en la cárcel hay mucho, mucho culpable, y mucho inocente. Y ahí es donde me quieren llevar. Pero yo, ya le dije yo, yo no me he robado ni un solo peso me he robado. Y así voy a ser jefa de gobierno, pase por quien pase, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Voy a ser jefa de gobierno. Pero, sí quiero que desaparezca eso. Nos perjudica mucho a nosotros los del PRIAN. Los de la ORETA, vamos a robar por México. Nos perjudica mucho a nosotros. Porque no nos deja robar. O sea, tú, o yo, por ejemplo, como legisladora, tengo y corro el peligro. Corro peligro, mucho peligro corro. ¿De qué? De ser detenida. ¿Por qué? Nomás porque, por esta ley que hizo Morena. No, no se vale. Esto tiene que desaparecer. Desaparecer porque nos perjudica. Nos perjudica a nosotros. Esto no es bueno para el país. No es bueno para el país. Entonces, yo opino lo mismo que mi colega, el senador, Damián Sin Pena, opino lo mismo que él. Esto tiene que desaparecer. Desaparecer. Porque, porque ya no podemos robar. Ya no podemos robar. Hacemos algo y luego, luego, al bote. Porque porra pega. Ahí está mi hermana. Pregúntale a mi hermana. Bueno, ella sí fue más, se fue más arriba. Sí secuestro, ¿no? Y así le pegaba a las grandes ligas. No, yo me fui. O sea, yo también soy lacra, pero yo de cuello blanco. Entonces, esa es mi opinión de esta ley que, que pues tiene que desaparecer porque nos perjudica a todos. Este, le doy la palabra otra vez a mi colega, el senador, Damián Sin Pena, ¿va? Permítanme. Gracias, senadora. Buenas tardes, senador Damián Sin Pena. Segunda pregunta. Buenas tardes. Sí, adelante, adelante. ¿Qué opinas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sobre la detención de Murillo Karam? Pues mira, yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, fue una, una masacre, porque fue una masacre, o sea, una torturación, eh, eso. Fue una masacre, una torturación, de hecho, fue a nivel mundial, todo eso. Fue una vergüenza para México, en verdad, o sea, es, es algo abominable, es algo increíble que haya pasado en nuestro país, porque nunca nuestro gobierno pasó, eh, y esto pasó con Morena, o sea, ellos son los culpables de todo esto, de los 43, ellos son los culpables, no Morena, eh, mandados por Andrés Manuel, no por este gobierno, ¿no? Entonces, ellos tienen que dar la cara, o sea, es increíble, o sea, no es posible, no es posible, o sea, que, que escondan la verdad en palacio de gobierno, o sea, no es posible, o sea, el presidente tiene que dar la cara ante este hecho atroz, o sea, porque fue una torturación, o sea, esto fue una torturación lo que hicieron, no fue cualquier cosa, fue una torturación, y pues, él tiene que dar cara a todo lo que han hecho, esto, porque él dio la orden, o sea, esto se hizo en este gobierno, o sea, acaba de pasar, ¿no? En este gobierno, entonces, ellos tienen que dar la cara, porque estamos bien informados nosotros, en nuestra coalición, de Vamos a Robar por México, estamos bien informados, y pues sabemos que acaba de pasar esto, desgraciadamente, y precisamente en este gobierno pasó, entonces, ellos tienen que dar la cara, o sea, todo lo que está pasando en el país, es culpa de ellos, o sea, no puede ser, no es posible, o sea, que todo lo que pase en el país, este, lo dañen, ¿no? O sea, ellos están acabando institucionalmente con todo, o sea, quieren desaparecer al INE, quieren desaparecer todas las instituciones, todo lo que por año nosotros hicimos, logramos, armamos, construimos, ellos quieren desaparecer, no es posible, o sea, no puede ser eso, no puede ser eso, cuando yo salgo a la calle, la gente me dice, Damiana, ayúdanos, senador sin pena, ayúdanos, senador sin pena, y pues yo, yo con la pena, le digo, sí traigo pena, y les digo que me ayuden, entonces, pues no sé, no sé, es algo muy, muy increíble, ¿no? pero yo les he dicho, o sea, apóyenme, tienen que apoyarme, porque pues esto es así, si no nos apoyan, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea, si no nos apoyan, ¿qué hacemos? Y, y el gobierno tiene que dar la cara, o sea, el gobierno tiene que dar la cara, porque no es posible, todo eso se hizo en, 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 en este gobierno, ellos tienen que dar la cara, y decirnos la verdad, ¿sabes qué? pasó esto, y nosotros fuimos esto, y esto, o sea, es increíble, estamos bien informados, que acaba de pasar en este gobierno, entonces, pues el culpable es, es, es Andrés Manuel, porque, porque fue en su gobierno, ¿no? Y, y todo lo, 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 lo que, lo que pasó, pues este, es culpable, es culpable, déjale, también le doy la palabra a mi amiga, Cochitl, para que ella también de su punto de vista, va, permítanme. Gracias, de nada. Buenas tardes, senadora, Cochitl Galvez, segunda pregunta. Sí, adelante, haz tu pregunta. ¿Qué opina sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y, este, la detención de Murillo Karam? Bueno, primero, primero, habla bien, son Ayotzinapa. Segundo, ¿qué opina de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Esto fue, obra del Estado. fue obra del Estado porque el Estado fue que los desapareció. Es obra del Estado porque, porque ellos saben dónde están. Y si no saben, es porque ellos, ellos fueron, fueron ellos. Esto sí es, sin lugar a, sin lugar a dudas, es un, un crimen, un crimen de Estado. El Estado es culpable de, de toda esta atrocidad, porque fue una atrocidad, muy atroz. eh, eh, ahí, no compagino mucho con mi, colega, el senador, este, Damián Sin Pena, pero, el Estado tiene, tiene que resolver, eh, resolver todo este, esta problemática que se vive, esta problemática, que es un, un, un grave, grave problema, ¿no? eh, para, para los familiares, para el gobierno, para el Estado, para México, y, se tiene que resolver, ya que, esto fue creado, como dijo mi colega, el senador, fue creado, hace poco, por Morena, ellos son culpables, eh, el, el presidente tiene la, la, la obligación, de decirnos, de decirnos, ¿quiénes son, los que hicieron eso? Él lo sabe, porque fue en su gobierno, cuando pasó esto, entonces, nosotros, como senadores, de, de la alianza, de vamos a robar por México, estamos enterrados, no somos unos senadores improvisados, ni venimos aquí a hablar tonterías, ¿no? Somos, o sea, somos unos senadores, eh, estudiados, letrados, muy letrados, muy letrados, y, vuelvo a, a repetir, lo vuelvo a repetir, voy a ser jefa de gobierno, jajajaja, perdón senador, es que sí me salió, jajaja, voy a ser jefa de gobierno, eh, porque tengo las agallas, de, que he contribuido muchos años con mi, con mi país, y sobre, sobre, sobre la detención de, de Murillo, Murillo, car, 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 es un perseguido político más, es un perseguido político porque, el gobierno quiere, quiere, desviar la, la atención, para que la gente, pues, piense otra cosa, otra cosa, que no, exija resultados, pero, para eso estamos nosotros, para exigirle, a, a, al gobierno, eh, resultados, si, así como cuando nosotros fuimos, este, gobierno, dimos, 12 años, guau, eh, pusimos a México en el primer lugar, a nivel mundial, primer lugar, fuimos un país primemundista, cuando nosotros, nosotros gobernamos, eh, todos los que estén agarrando, deteniendo, metiendo en la cárcel, son perseguidos políticos, perseguidos políticos, ahí tenemos a mi amigo, Ricardo, Ricardo, está, exiliado de México, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se preguntan por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Andrés Manuel, no lo quiere, porque es un afexario, un afexario, que le va a ganar, las elecciones, entonces, ahí está mi respuesta, espero y les haya gustado, si ya no hay alguna otra, ¿no? ok, pues nos retiramos, muchísimas gracias a todos, este, su senadora, y próximamente jefa de gobierno, ¿por qué? ¿por qué? muchos se preguntan, ¿por qué? ¿por qué estoy preparada? Soy jefa de gobierno, Cochitura Calves, bye bye.